Cuá, cuá, cuá Cuá, cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro ¿Qué queremos? ¿Aquí? Espérame Ya, pato, ya Voy a, por ti voy a salir Bueno, era una chica más, hermano No pasa nada, no pasa nada Cuá, cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Hay amorosa palomita Esa gente de los cuatro Y los demás nos queremos Hay amorosa palomita Que está más caliente Y los pobres de Ciudad Ciudad